Hola, yo soy Melly y bienvenidos a un video más en Melly F. Chicos, chicas, chicos. Oigan amigos, en esta ocasión les traigo un video que me pidieron mucho. No sé si se acuerdan, es que hace unas semanitas yo subí el video explicando lo que pasó respecto a Hailey Bieber, Selena Gomez, todo, todo lo que pasó. Entonces les dije que yo encontré más hilos donde decían que la obsesión de Hailey hacia Selena, que la realidad de que Selena en realidad está atacando también a Hailey. Así que en esta ocasión vamos a hablar sobre, básicamente, desmintiendo lo que dicen de Hailey, como su obsesión hacia Selena y todo eso. Pero no se preocupen porque después también hablaremos la obsesión de ella y lo de Selena, o sea, todo bien. Así que este chismecito va para largo. Si te gusta este tipo de contenido te invito a suscribirte y activar la campanita de al lado para que así YouTube te avise cuando yo subo un nuevo video y no te lo pierdas. Pues sin más que decir, comencemos con este video porque hay mucho chismecito que aclarar, que decir y todo, con pruebas. Ok, comencemos con el principio. Básicamente muchas cuentas han dicho que Hailey desde chiquita casi estaba ahí acostando a Selena y a Justin y Shalala. Hay que mencionar que Hailey asistía con su familia a Alfombras desde que era muy pequeña, desde el año 2000. Incluso antes de que Justin y Selena se hicieran famosos. Cuando tenía 13 años ayudó a presentar a los Jonas Brothers en el programa Saturday Night Live. O sea, ella por tener una familia que ya estaba en el medio, pues obviamente comenzaba a adentrarse en ello, ¿no? Y ya tenía pues sus conectas como quien dice desde chiquita. Hailey apoyaba a Justin y la relación de Jelena con muchísimos adolescentes. Eran la pareja icónica del momento, todos hablaban de ellos, era común que la gente los shippeara. Pues sí, recordemos que cuando comenzaban a salir los rumores de la relación entre Selena y Justin, pues ya había muchísimas cuentas, muchísimas fans shippeándolos, apoyando esa relación. Y muchísimos artistas también, ¿no? Como que estaban de que, ay no, es que son muy lindos y bla, bla, bla. Hailey también era parte de ello, ¿no? Pues estaba chiquita y igual decían, no, pues es que era una linda pareja y yo apoyaba. Y como les mencioné hasta parejas famosas de Hollywood como los protagonistas de Vampire Diaries, que se habían disfrazado de Selena y Justin por Halloween. Tenemos ese screen de un tuit que supuestamente Hailey había afabeado, que es inverificable, ya que fácilmente uno se puede cambiar el nombre, pues en los favoritos no se ve verificado. Además que Hailey había desmentido ese tuit falso, diciendo que nunca le dio favorito a eso. Es que la verdad, seamos honestos, sería muy estúpido por parte de Hailey, por ejemplo, que pues siendo una figura pública, famosa, o sea que muchas personas te conocen, estando en el medio, te pongas a darle like y cosas así, este tipo de publicaciones tontas. Porque obviamente sabes que pues los demás no pueden ver y entonces al momento de verlo, pues se van a tirar también hide a ti y aparte tú también quedas mal, ¿no? Sería muy estúpido que hiciera eso directamente. Y sí, concuerdo en esto que muchas veces pueden pues falsificar, ¿no? O sea como que truquearle, photoshopearle de que tal artista hizo tal y no es cierto. Y lo he visto con muchos más artistas, no solo con ella, incluso cuando salieron una vez me acuerdo que photoshopearon también algo de ella. Y pues se lo creen. De hecho hace poquito hicieron un photoshop de que Selena con Zeng, de que ya estaban juntos y no, o sea eran fotos diferentes de los dos, de hecho de hace como dos años. Entonces para que chequen eso también, no siempre lo que vemos es real. Porque aquí, regresando a lo mismo, la mayoría de los screenshots que son usados para incriminar a Hailey y justificar su odio son falsos, ya que los supuestos tweets solo se miraron a la luz cuando ella desactivó su Twitter y ya no se podía comprobar si eran reales o no. Aquí podemos hacer una muestra clara del photoshop. Y como les dije, también con Selena Gomez lo hacían. La cuenta de Exposing SMG no es solo sobre Selena. Es del blog Scandalous Media Groups, que tiene varios temas de celebridades, habla de Demi, Meghan Markle, incluso sobre Hailey. Ahora hablemos del after party de los VMAs. Justin no estaba en relación ni con Hailey ni con Selena. Las fotos de una llorando y la otra riendo no tienen correlación. Hailey estaba con otro chico en la fiesta y Selena no se fue con Justin, sino con Hailey a Stinfeld. Él salió con Helsing. O sea, les digo que como que siento que cualquiera puede dar perspectivas diferentes. O sea, si yo lo veo así, puedo inventarme una historia de que no, 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 pues es que Selena trató mal. A lo mejor a Hailey la hizo llorar y en realidad Justin no tuvo nada que ver. O sí, Justin hizo llorar a Hailey porque estuvo con Selena toda la tarde. O sea, como que uno puede inventar muchas cosas y pues simplemente se menciona lo que se sabe verídicamente. Al final del día, pues ellos saben lo que pasa, pero el chico está bueno. Who could be cooler than alguien? Es una expresión súper utilizada en inglés para alagar a alguien. El tweet de Hailey no tiene correlación con la vida amorosa de Selena. Ya que ella siempre había apoyado de esa forma los trabajos de Bella, su amiga. Les digo que hay como que muchas cosas que tal vez muchos no sabían y está bien porque tampoco es como que tienen que ser fans de ella. Pero que si hay que ver bien, ¿qué onda, no? Además, hablemos que obviamente tanto Hailey como Selena pues van a tener los mismos conocidos. Porque ambas tienen como que la misma comunidad cerca, no sé si me explico. Porque incluso iban a la misma iglesia, incluso Hailey comentó en el podcast que hizo que muchos le tiraron hate. Ella mencionó que ahí en la iglesia fue donde se volvió a encontrar con Selena después de que ella ya se había casado con Justin. Pero ahora también hablemos de los maquillistas, ¿no? De los famosos. Los maquilladores renombrados de Hollywood suelen tener por clientela a la mayoría de celebridades. En el caso de Hailey, cuando hace portadas son las editoriales y revistas quienes hacen esos contratos. Menos tiene que ver con la asociación constante que hacen los fans entre ambas. Es que sí, yo a veces siento como que menso cuando dicen, no, pues es que tal artista ahora la maquilla, la artista, el maquillador que era del artista tal y se lleva mal, pero entonces ¿por qué echarla? Yo siento que eso es muy aparte, pues es su trabajo también. Y no siento que eso tenga que ver en parte de sus vidas, ¿no? Porque o sea, qué flojera que Hailey esté al pendiente de la vida de Selena todo el tiempo cuando ella tiene una y pues interesante. Y aparte Selena también, como ¿por qué tendría que estar ahí al pendiente de la vida de Hailey si ella también tiene lo suyo, ¿no? O sea, como que no queda. Porque igual así como relacionaban del maquillista que contrató Hailey que era de Selena, también hay que mencionar que Selena contrató al fotógrafo de la boda de Justin y Hailey para su cumpleaños con temática de casamiento. O sea, ¿ven? Es como que les digo, siento que no es como que tenga que ver algo exactamente de Hailey entre ellas. Simplemente pues son personas del medio que trabajan ahí y pues los contratan y listo. Ahora hablemos de los gimnasios porque también saco mucho esto de que Selena iba al gimnasio y de repente Hailey también. Pues sabemos que los gimnasios pues no son propiedad de nadie. Las celebridades suelen cruzarse en los lugares selectos. Taylor y Justin se habían cruzado en un gimnasio. Y es como si dijéramos que entonces Taylor también acechaba a Justin o Justin a Taylor. Como que no tendría sentido. Además como que les digo, pues es lo mismo de que obviamente teniendo la misma relación en personas, etc. Pues se van a cruzar, quíralo o no. Es como nosotros, no sé, tú si vas a un gimnasio cerca de tu casa pues te vas a encontrar a lo mejor al vecino, etc. Y no significa que tú le estés stalkeando o vayas por él o ella, ¿no? Obviamente de aquí también hablamos de que los fans también son los que inventan más cosas. Y yo lo he visto de ambas partes, más de Selena. No quiero echarle g, no le tiro g a Selena. Pero los fans a veces sí son un poco raros porque como que chin-pun, o sea, inventan muchas cosas que nada que ver. Y en esa ocasión hablamos del video de este año que hizo Hailey con sus amigas que inmediatamente asociaron que hablaba sobre Selena. Y luego de Selena viceversa que está haciendo skin care y decían que estaba burlando de Hailey porque le hace así como que, ah. Y Hailey pues le hace quedito y así. Entonces decían que también Selena le estaba tirando a Hailey indirectamente. Algo que la verdad me pareció muy curioso es lo que decían del tatuaje. El tatuaje de Hailey que es como del anillo de Selena y Justin, ¿no? El que le dio Justin a Selena. Y es que el tatuaje de Hailey con la inicial de Justin es parecido al anillo de Selena. Porque la J en ambos, el anillo y el tatuaje es seguramente la letra en cursiva de Justin. Es como un tatuaje escrito a mano de tu pareja. El mundo no gira alrededor de Selena. No sé, ahí la verdad sí me parece un poco raro. Tal vez coincidencia no lo... Pero aquí también volvemos a otra cosa más extraña porque esta Hailey también tiene un tatuaje chiquito. Fue en 2020 cuando lo hizo. Y Selena lo hizo en el mismo lugar también. En donde va el anillo de compromiso. O sea, fue en enero. Como que ahí... No sé, no sé. Es que está raro ese también lo del anillo y el tatuaje de Hailey, la verdad. Esas dos cosas sí están medio extrañas. Y a lo que nos lleva a veces que también está muy raro todo lo demás. Porque obviamente en TikTok han salido muchísimas cosas respecto a que Hailey que Selena... Realmente muchas de esas cosas están bien photoshopeadas, amigos. Hasta video se pueden photoshopear de que... No, es que sí. Le dio favorito a mi video donde hablo de Hailey o no sé qué. Y ahí está Selena. Y no se sabe. A menos que hiciste el comentario real y tú lo veas. Pero muchas veces puede ser Photoshop también en video o en foto. Entonces, no crean todo lo que ven, amigos. Pues porque yo siento que a lo mejor aquí no hay mucho. Y los fans mismos son los que están inventándose grandes historias. Pero bueno, si quieren saber más respecto a este tema, recuerden dejarme su like. Compartir este video para que así yo pueda seguir haciéndolo. Y suscribirse si es que aún no lo hacen. Estoy bien. Estoy bien. Ya que hayan editado en este video que les puede interesar, solo denle click y listo. Podrán ir a verlo. Y pueden checar mi canal ya que tengo más cositas respecto a artistas, teorías y demás cosas. Aquí abajito te dejo mis redes oficiales. Y en la cajita de descripción con el link por si quieres seguirme en alguna. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Bye.